Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Tool of Verse y en esta oportunidad voy a reaccionar a otra canción de José Madero sé que me han pedido un montón que reaccione Amanda pero eso va a venir amigos, eso va a venir en esta oportunidad voy a reaccionar a una canción que me pidió Arturo Carrillo hola Arturo, le prometí que hoy iba a reaccionar a una de las canciones que me ha pedido desde mi otro canal él me sugirió dos y yo escogí reaccionar a una esta canción que decidí reaccionar se llama Puerto Partidas ¿por qué escogí esta canción entre las dos que me sugirió? bueno, es porque justamente ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a José Madero y él justamente comenta en esta entrevista que él tiene dos canciones que digamos que son sus favoritas la canción que más le gusta a él es escuchar, era lo que decía en la entrevista que la canción que más le gustaba escuchar era Final Ruin pero que la canción que más orgullosa le hacía sentir porque sentía que se había hecho un buen trabajo con esta canción en todos los aspectos y por ende era una canción que le decía sentir orgulloso es justamente esta Puerto Partidas de hecho, él comenta que ha sido una de las canciones más importantes en toda su carrera artística así que pues me llamó bastante la atención y quiero reaccionar a ella ok amigos, me llamó mucho la atención del video que, entre paréntesis, está una frase que dice soy un cobarde, bueno, nada, vamos a ver la canción, tengo muchas ganas de escucharla y bueno, vamos a ver por qué es una de las más importantes o por qué es una de las más importantes de toda su carrera artística empecemos EXPLOSA ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!